... Partieron por dos palos, Té de Tápid en el primer lugar, en el segundo quedó Cristal Selecto, en el tercero Betán, en el cuarto Sencilla Verdad, en el quinto por el lado interior Bok Choy, en el sexto Whisky Negro, el séptimo lugar es para Magui. En el octavo, 8 por 4, en el noveno Strong Charles, pasó Whisky Negro a la delantera, aumentó su ventaja a tres cuerpos, en el segundo Té de Tápid, en el tercer lugar Bok Choy, en el cuarto Bianca Rosa, en el quinto Betánio, en el sexto lugar está cuando ingresan a tierra derecha Noble Pingo, quedan 400 metros de carrera en el séptimo por el lado interior, está Cristal Selecto, sigue en la delantera Whisky Negro con dos cuerpos de ventaja, va pasando a la segunda ubicación, abierto y acorta distancias Noble Pingo, va igualando la línea del puntero, los últimos 200, pasa al primer lugar Noble Pingo, al segundo 8 por 4, en el tercero Té de Tápid, sigue en la delantera, Noble Pingo acortando distancia nuevamente por fuera y va pasando 8 por 4 al primer lugar y gana esta carrera. En el segundo puesto quedó Noble Pingo, en el tercero Té de Tápid, en el cuarto se ubicó en tardía atropellada el Audax, en el quinto quedó Magui, más atrás llegaron General Coloso, Procheco Wine, Bianca Rosa, Sencilla Verdad, Whisky Negro, Strong Chars, Bok Choy, Betanio y en el último lugar Cristal Selecto.